Sin saber que el corazón te lo entregué, no tengo la culpa sin querer me enamoré Y qué hacer para poder tener ese amor bonito que quiero de mi mujer Sin saber que el corazón te lo entregué, no tengo la culpa sin querer me enamoré Y qué hacer para poder tener ese amor bonito que quiero de mi mujer Una rosa, un beso, una mirada que me deja quieto Esos labios que no están es que llevan al cielo Chaco las manos con Dios y luego regreso, te regalo otra que suena y un deseo Quiero bajar lentamente hasta tus labios y besarlos, regalarte un beso, una caricia y un te amo El sol, testigo de nuestro amor, yo espero nena no mates esta ilusión Sin saber que el corazón te lo entregué, no tengo la culpa sin querer me enamoré Y qué hacer para poder tener ese amor bonito que quiero de mi mujer Sin saber que el corazón te lo entregué, no tengo la culpa sin querer me enamoré Y qué hacer para poder tener ese amor bonito que quiero de mi mujer Desastres en mi vida solo prefiero reír, habría de problemas que tengo que convivir Decepción fuera de circulación y sin inspiración había quedado yo Sin corazón desorientado de todo, mirando siempre al lado oscuro Sabes mía mía que sin ti solo me destruyo y la palabra amor ya no existe en mi alfabeto Si tú no estás ya no existe el sentimiento Sin saber que el corazón te lo entregué, no tengo la culpa sin querer me enamoré Y qué hacer para poder tener ese amor bonito que quiero de mi mujer Sin saber que el corazón te lo entregué, no tengo la culpa sin querer me enamoré Y qué hacer para poder tener ese amor bonito que quiero de mi mujer Sin saber que el corazón te lo entregué, no tengo la culpa sin querer me enamoré Y qué hacer para poder tener ese amor bonito que quiero de mi mujer Muchas gracias